Madre, voy a preguntarte Cómo fue que vine al mundo Y no tengo ni un segundo De dicha para contarte Vivo triste sin amor Dime por qué, dime por qué Cumpliendo mi penitencia Y tú me traes con frecuencia Pena, tristeza y dolor Me dice usted, me dice usted Pena, tristeza, tristeza y dolor 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 No sé qué estrella alumbró El día de mi nacimiento Pero pienso por momentos Que a mí su luz me negó Yo para vivir así Dime por qué, dime por qué Mejor hubiese querido Madre nunca haber nacido En la fecha en que nací Me dice usted, me dice usted Pena, tristeza, tristeza y dolor Pena, tristeza, tristeza y dolor En la tristeza, tristeza y dolor En la tristeza, tristeza y dolor La tristeza, tristeza y dolor